. Quedan unos minutos de tiempo, ¿no? Para no cobrarte nada en estacionamiento. Sí, creo que 15 minutos Ah, bueno, igual Bueno, aquí estoy Ya estoy en el aeropuerto de Tucumán Don Benjamín Matienzo Vamos a hacer el viaje De regreso a Buenos Aires Gracias 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 Les solicitamos permanecer sentados Con el cinturón de seguridad ajustado Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.